Teófilo Gutiérrez volverá mañana al Estadio Metropolitano con la camiseta del Junior de Barranquilla Estuvimos hablando con él de esta reaparición y por supuesto del rival de turno Tigres Gracias a Dios estamos mejor de la molestia, gracias a Dios los compañeros que hicieron esto posible que me ayudaron, me dieron la mano y que bueno, estamos en últimas condiciones para aportar al grupo lo más importante es que volvemos a nuestra cancha, a nuestra casa, con nuestra gente y ante un rival difícil Sí, son cosas que pasan en la vida, en el fútbol, que suelen suceder a cualquier persona, a cualquier ser humano pero bueno, hay que afrontarlo con ese gozo, con esa alegría y sabiendo que bueno, ya estamos bien y estamos aún mejor para cosechar muchos triunfos No, el tema de la quemadura nomás, pero bueno, creo que no pasó a mayores, gracias a Dios El tema de la selección ya es caso cerrado, ellos ya dieron el visto ante el club, nosotros también Lo más importante es tener la relación bien y saber que bueno, aquí primero está el ser humano ante todo ante el futbolista, porque yo soy un ser humano ante todo y lo más importante es que quiero jugar, quiero estar en óptimas condiciones, igual que mis compañeros para poder rendir, rendir al equipo, disfrutar yo con amor, con pasión y que bueno, pueda también estar jugando para así poder estar convocado Sin duda que esperan mucho de mí y yo también espero dar mucho a la institución, a mis compañeros, al cuerpo técnico y bueno, siempre regresando y jugando bien y ganando, creo que va a ser importante Lo más importante es que lo que nos toque, sabiendo que estamos descansados, estamos con aire y que bueno, plantear un partido interesante que le pueda complicar a Tigre y bueno, no lo conozco muy bien, pero juegan muy bien, contragolpean muy bien en la parte de atrás salen jugando y eso es muy importante para nosotros Recordemos que desde el 20 de agosto Teófilo no actúa con la camiseta de Junior en aquella oportunidad salió lesionado en el compromiso frente al Once Caldas también aquí en la ciudad de Barranquilla